¡Santo, ¡vamos! ¡Santo y guerra! Para apoyar al Chicón de la Tierra, a los familiares, a las familias de Lina, niños, papayeros, pequeñas, guiles, administración de rujos, ¿quien los va a ser femeninas shorties? Pues, ¿se hace que a las blancas de la tienda de pieza de mi decenia? Publicidades, ¿Fapis? Y las ciudades, ¿Vargas? Para los niños de la noche, que nos acompañan, vamos a, y 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 Dicen que no son voladores y rateros, no vamos a seguir de la noche, los mejores latineros, que se ven a hacer pelotas, ¡vamos allá! ... Mira qué sabor, mirate conmigo, alto, así te canta el coño. Ahí! Y si nos gusta la bola, nos gusta la bola, repitmos 13, y queremos el regalón. Para Pelotas y el Gofi, Calvo Calle, Estequas, Huaca, todos los días de anoche, todos los primos. De la 13, vamos a decir, a pedir te quiero. Hoy y siempre. Dices, somos los locos de los dictales. Esos no nos dan sus típicas y especiales. Aministas Crécy. Me llegan a ver si Lúbis. Para Gési. Esta palita de las manzanas. Mira que eso. Me llegan a ver si Lúbis, para Gési. No somos diamante. Mucho menos hoy, como las mejores organizaciones. Haciendo historia. Niños de FIIs. Borros de escala. Niños de FIIs. 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 Bien, gracias a San Aguayo Total, Sonido Vales, niños vacaderos, bien disino. Seguimos adelante, Brinca 12, gracias, chicos Aventura, ya llegamos para la camisa, chiquitos, brinca, esta noche son bonitos de las lanzadas. ¡Mira qué sabor! ¡Menos sabroso! ¡Menos sabroso! ¡Menos sabroso! Todos mis llegados, mis vagaderos, San Pedrito nos lleva a ser, San Pedrito nos va a remolir, esta noche la gente nos desce. Tres juntos, el famoso juego, Marlos Vídeos, Sigol Vampiro Guadido, Galito Brons, César. ¡Vaya! Díglese la noche, esos pelotas y agallas, mis familia Marisa. ¡Vaya! 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 ¡Allá! ¡Miquelcita! Te pido tu bendición para la niña más herida. En mi nombre y corazón le hago a Deli. El famoso Leo. Inicaciones Ferdi. Niños de la noche. Ya llegan pelotas y gallas. La niña Marisa. ¡Ea! ¿Cómo dicen? Todos los niños Santaza. Aquelitas Gracie. Trementos DD Cup. Chicos Aventura. Esquilosos. ¡Allá! Pequeños Giles. Ventas insoportables. Para las hermanas Vera. ¿Y qué es el futuro? Para la mil pereas. De Bebeza. Señalora Solevi. Es el famoso Leo. ¿Cómo dicen? Quédate conmigo. ¡Vaya! ¡Practica! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!